¡No te muevas en la pantalla de América! Empezamos poniéndole pimienta a lunes. Nos visita una actriz número uno, todo terreno, Carolina Papaleo. Y para recibirla, nuestro anfitrión, el chico de la sonrisa de oro. ¡Ferfín, Fíjate! ¡Fíjate! ¡Fácil, Fíjate! ¡Fácil, Fíjate! ¡Fácil, Fíjate! ¡Fácil, Fíjate! ¡Fácil, Fíjate! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo que es nuestra manera de expresarles el amor. ¡Cómo! ¡Ah, lo miraste! ¿Te lo querés chapar al teléfono? ¿Cómo? Ahí está ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Soy una persona de hábito, yo como los bebés Que comen a la misma hora Ahora tenía que sonar el teléfono y llamarme a algún famoso ¿Quién te llama? ¿Quién te va a llamar ahora a esta hora? Hoy no me llamo ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamo Estoy pendiente del teléfono Hoy no Esto me empieza a preocupar Ah, ah Suena el teléfono y voy como loco se encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no Equivocado, no es aquí, Señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamo Es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Lo manifesté Sí, 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 sí ¿Quién sea? ¿Quién será? Tengo una que tengo acá que quiero que sea Hola ¿Qué tal? ¿Qué onda, Wanda? ¿Cómo va? Hola, Bad Beach Qué linda que estés acá ¿Sabés por qué llamaste? Porque soy una Bad Beach Porque lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo ¿Sabés por qué? Ahora, el quilombo que armaste ayer Ahora, ¿qué nivel vos, eh? Nada que ver ¿Cómo has ascendido vos? Porque ahora te peleás con Paris Hilton O sea, la dueña de todos los hoteles mundiales Ahora, ¿cómo te copió la guacha, eh? No, no, no No, no, acá no vamos a hacer eso Pero vos, vi un posteo que hiciste con Paris Hilton ¿Vos lo hiciste o ella lo hizo? Me perdí ya ¿Lo puedo ver? A ver, producción Vos estás viendo la tele ¿Estás viendo? Es América esto, eh A ver Ah, perfecto Mirá, claro Wanda Nara acusó a Paris Hilton de copiarla Y reavivó una vieja polémica Porque esto viene de antes Esto viene de antes La empresaria estadounidense anunció su regreso a la música Y la cantante argentina la cruzó Y generó un escándalo internacional Porque Paris Hilton No va a que escribe un tema nuevo ¿Sabés cómo le pone? ¿Cómo le pone? Bad Beach ¿Cómo le pone Wanda? Es como que ahora Vuelva Jimmy Kimmel O Jimmy Fallon Y ponga Night al dente Night al dente Eso te entiendo, Wanda Te entiendo perfectamente No, no Nos mira todas las noches, Wanda Me escribe siempre La invitada de hoy Te morís No, no Pues la invitada de hoy es como tu vida Es una novela tras novela, hija Te juro Te juro No, no, no Es una bomba No, no Es la bomba tucumana Mirá cómo es No, no No es la bomba tucumana No, no, no Ella, mirá Mirá Muchos argentinos se han ratoneado bastante Con sus escenas A la pelota Sí, sí, sí Es monísima Aparte No es No No, no No es la Mona Jiménez No, no Es una chica Es una chica Es una mujer Divina, espectacular Una actriz maravillosa Eh Que vamos a sacar un tema con la Mona Jiménez Sí Perdón, en exclusiva Nos estamos entrenando acá en Noche Y que vas a venir a presentarlo acá No, la esperamos Guau Y que vas a venir con Lali No Y con Mauro Sí Y con el No, para un poco Todos juntos vienen Mirá Te digo una cosa Quédate ahí porque el programa de hoy, Wanda Lo vas a repetir sin parar Ruso, querido Sí, Fer ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo recontraloco Ella es actriz emblemática Constructora Politóloga Y dueña de los mejores besos de telenovela de Argentina Hoy se pone al dente La genial Carolina Papaliu ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Seguó Betty Boop! ¡Bienvenida! ¡Seguó Betty Boop! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué poco cartera de Julia! Y porque venís con todo Porque una politóloga Siempre está con cartera ¡Bienvenida! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué linda que estás! Vamos a desfilar Hoy que recuperamos Mirá, tenemos escritorio Tenemos todo Cinco, seis, siete y... ¡Dame la cartera un poquito! Hacemos un shock así ¡Un, dos, tres! ¡Shock! ¡Amo! ¡Ven tu cara, su! ¡Pero pesa esto! Acá hay cosas ¿Puedo ver qué hay? Sí Perdón Siempre me dio intriga Saber lo que era A mi mamá me la pasaba Revisándole las carteras ¿Qué tiene ahí caro? Está de chiquito Papaleo Acá hay ¿Es una tanga esto? ¡Cuidado! Siempre hay que tener una tanga ¿Qué es? Para los anteojos Ah, para los anteojos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vos saca lo que quieres? Monedero ¿Pero monedas? No ¿Dónde vivís? Monedero de plata Ah, para la plata Claro, porque las monedas Son como una reliquia Que va gordito Esto, acá tenemos ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué más? Tarjetas El tarjetero Laves Laves, maquillaje Maquillaje Mucho maquillaje Mucha lente Sí, mucha lente Me gustan los lentes Ay, me encanta Y lente de contacto Sí, los lentes de contacto Me encanta todo Me encanta la cartera Cuidate, tenés que llenar Así todos los de miles Como Claro, estás haciendo Una obra que amás Con toda tu alma Que soy de Virgen del Parpadeo En el Teatro Buenos Aires Con Rubén Estela Dirección Es claro De Guillermo Camblores Claro En el Teatro Buenos Aires Rodríguez Peña Y Corrientes Sobre Rodríguez Peña Pero se ve desde Corrientes Se entra Pero en la esquina Digamos Se ve la cartelera Una cartelera hermosa Estamos ahí todos los jueves Una sala divina Una sala divina La verdad Y es una Una obra que cuando yo puedo hacerla Y me dicen Che, caro, podés Me dice Rubén Obvio Escuché que frenás todo Y te lanzás Estás los jueves, ¿verdad? Los jueves A las 21 Y en Uruguay Estás haciendo también SOS Nací Mujer Fui a hacer una publicidad Así que estuve una semana Haciendo publicidad De SOS Nací Mujer Y agotaste Se agotaron las entradas La primera función Así que hay una segunda función Estoy feliz de la vida Porque estés como Amiguitos en Montevideo En el Galcón Qué lindura Un beso enorme a Uruguay Que nos ven un montón Que los amamos con toda nuestra alma Además es un teatro tradicional de allá Hermoso Sí ¿Estás contenta Que estás haciendo teatro De nuevo arriba del escenario? Igual vos siempre vas Pero estuviste con el programa También que por ahí Te impulsibilitaba mucho Porque era los fines de semana Exactamente Los fines de semana Entonces no podía Hacer teatro Y además Agarró todo Empezó en pandemia Claro Que no había teatro No, por eso Y entonces No me comí la entrada Viste que se abrió Claro Zafaste de esa De esa No de la cerrada Porque habíamos estrenado Hacía un mes Una hora Y lamentablemente Falleció Nuestro productor Así que Comba Y de COVID Y bueno Nada A la semana Al mes Menos de un mes Ya estábamos cerrando Porque la gente Ya no iba Sí, no, no Me acuerdo Perfecto Sí, por supuesto Así que ahora De nuevo Los jueves acá Y en el medio Encontré una fotito Para mostrarte A ver esa foto Esta no entra en la cartera Pero ¿Qué es esto? ¿En la breche? Mira ¿Qué es esto? ¿En la polenta? ¿Dónde fue esto? ¿O es ¿Qué es esto? ¿La fiesta de la espuma? ¿En Grisú? ¿En Bariloche? ¿Grisú es? En Grisú Nunca fui Bypass ¿Qué es esto? Grisú ya no existe Licenciada de ciencias ¿Besos a Bariloche? Besos a Bariloche ¿Licenciada de ciencias políticas? Sí ¿Así se dice? Así ¿Licenciada papaleo? Dígame licenciada ¿Y te cuevaron todas? Qué fuerte la frase No se podía Sí, la verdad No se podía El tema de los jugos de la harina Por la comida Está muy bien Es verdad Es verdad Entonces ves que se espuma Sí Y después talco Perfecto Entonces fue como una mezcla Como un engrudito divino Un lindo croncho que tenía Que empezó a mojarse la calza Ya estaba toda como mojada Pero bueno Yo quería toda la fiesta Quise que me hicieran el marquito El marquito Ah, sí No, me vuelvo loco Pará, licenciada aparte En la facultad En la UBA, ¿verdad? Sí Y me dio mucha gracia Que leía que decías Que estudiabas con chicos más chicos Que tu hijo Claro, porque cuando empecé a pasar Empezaron a pasar los años de carrera Los pibes cada vez eran Primero eran como Pares, ponele alguno más grande Sí Y hay gente que contaba con los dedos en la mano Tal vez se tenía más edad yo que el profesor Y entonces Y sí, chicos ¿Qué va a ser? Una tiene su cumpleaños Todos cumplimos Y entonces Nadie se da cuenta Después era igual Y después Empezó a bajar Como al final Pero ¿qué hicieron? Al ver a Meyamibatón tus compañeros Que se fueron achicando con los No, sí Ya empezó Los que habían nacido ya en el siglo Claro Epa, epa Y estos ya estaban avanzados en el siglo Pero que te diga el ruso Yo venía acá Que cuando hacíamos el programa con Moria Claro Venía de estudiar como una condenada Quemarte las pestañas Las pestañas Y un talle más de ¿De qué? Muy bien Ahora sí Bienvenido oficialmente A Noche al Dente Ay, no sé qué me pasa Carolina Papaleo Venga para acá ahora sí Dale música en el piso por favor Y le querés escuchar Yo adivino que estás repito Con Yo adivino el parpadeo Jueves 21 horas En el Teatro Buenos Aires Las entradas las consiguen por Platé Estoy sentadito en mi Escritorio ¿Qué ha pasado con el escritorio? Después te cuento Ay, por Dios Contamelo porque solo eso quiero saber Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu hijo? Ya tenés un hijo de 25 años La verdad ¿Qué tal ser madre de un adulto? Porque ya no es ¿Ya clasifica como adolescente? No No No, ya no, no Esta te la alarga la adolescencia Ya tenía toda mi carrera hecha Los 20 años Pero sí, claro Ya está Era como Bueno, pero no se puede comparar eso ¿Viste? No, no, no No, es otro mundo Además Ahora como que la adolescencia Se pone eterna Eterna Pero no, no Ya es un adulto Vive solo Ahora igual se vino a vivir Está en la esquina de mi casa Imaginate ¿Vos le lavas la ropa a él? Bueno Yo no entro a la cocina Ni con la orden del juez Imaginate Ok No puedo Pero ¿Dónde se lava la ropa a la criatura? La chica que trabaja en casa Le digo Pero ¿Ya le hiciste la ensalada de fruta? Porque la madre le comía la fruta Entonces ¿Ya le hiciste la ensalada de fruta? No, no Es que me dijo que Justo le venía contando a Vicky Y le digo Le digo No, no sabes Y le digo No, no Pero me traes ropa Y de repente la veo entrar con tres bolsas Así De consorcio Y yo así Diciendo ¿Sabías que subió la electricidad, mi amor? Claro, papito ¿Sabías que las cuentitas de mi mamá no estarían dando? Y tú de las tres bolsas pensaba ¿Cuántas horas de Además del jabón en polvo, no es cierto? El suavizante, todo Del chum, chum, chum Del lavarropa Del chum, chum, chum Constante Ah, sí Y la colgadeta, ¿viste? Y después la planchadeta y todo No, es que se le acumuló por la semana pasada Que llovió sin parar No se secó nada Ah, será por eso Bueno, vamos a hacer un recorrido hermoso Porque si hay algo que queríamos hacer con Cacol Ay, chicos Hoy no Papá de nuevo A ver, Fer Ahí va Con Carolina Papaleo Es recorrer todos esos personajes maravillosos Que ha hecho en todos lados Cine, teatro y televisión Así que vamos con un Decime cuál fue tu nombre Decime cuál, cuál, cuál fue tu nombre Muy bien Vamos a arrancar Vamos a ir a saltear Vamos a ir mostrando nombres de novelas Y vos vas a tener que decirnos el nombre de tu personaje A ver cuál te acordás y cuál no Acá te arrancó fácil Porque pasó mucho La ley Ah, la ley del amor La ley del amor Ah, no, no, no Pensé que era amor en custodia No, ¿viste? La ley del amor ¿Te doy pista? Vos podés El apellido es el de un jugador de fútbol Que se peleó con Pergolini De acta De acta De acta Yo vivo en Narnia ¿Qué hace el topollillo? ¿Hace el topollillo? Ah, sí, 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 ya está Ay, soy un futbolista Sí, ganó en Boca Olvédate ¿Quién es? Ganó en Boca Sí, Riquelme ¿El nombre del personaje? Y el nombre Estefania Riquelme Estefania Has visto las cosas Y encima mi amiga Mariela Mercedes Está viendo el programa Porque ya vio la publicidad Claro Y me lo escribió ella el nombre Ahora, contá Y vos cuántas novelas has hecho Hicimos Es como un matrimonio de viejos ¿Viste? Cuando ya llega un momento Que es viejo ¿Estás todo bien? Yo lo llamo Todos los 17 de enero Que es el cumpleaños Y él me llama a los 19 Solo porque yo lo llamo a los 17 Acordate que pasado mañana Me tenés que llamar Claro, sí, ya lo sabes Ya lo tiene estipulado Y pero, pará ¿Se pelean? ¿Se amigan? ¿Ese nivel de confianza real? No, ya, ya En esta altura No nos peleamos de nada De nada Aparte, la verdad Cuando entró en la otra novena En la novena anterior En Amor en Custodia Ver los ojos Esos ojos verdes Que yo he mirado tanto De Raúl ¿Viste? Cuando es Va a estar todo bien O sea, no sé qué Pero va a estar todo bien No, no hay problema Se acompañan Sí ¿Pero peleaban más Cuando trabajaban juntos O cuando no estaban O cuando no se veían? No, no, no Cuando no nos veíamos No nos veíamos Todo bien Ese matrimonio literal No, matrimonio literal Sí, sí Por eso nos llevamos Tan bien con los años Solo nos veíamos Cuando trabajábamos Y dos capricornianos Aparte Somos de carácter Yo cumplo el 7 Nos empezamos a poder A llamar todos ahora Sí, un Power Ranger Yo el 7, 17, 19 Hola Uy, mira lo que tengo Bueno, ajustame Ah, claro Una voz en el tele Ana Oromi Ana Oromi Exactamente Ella le inventaba En un momento Un nombre Entonces me decían Te llamabas Alma Porque ella en un momento Por teléfono le decía Que llamabas Alma Rilos Sí Pero no Ana Oromi Era un personaje ¿Qué tal ser la protagonista De una novela de esas De las que separaba el país? Y la verdad que Esa novela fue Gracias Alberto Eras re chica, ¿no, Caro? Sí ¿Qué tenías? 21 años Claro Bueno, Alberto No, por eso te digo A los 25 Tenía hecho la cabeza Imagínate ¡Ah, eh, bro! Fue Alberto Porque yo había hecho Antes La remake De Rolando Rivas Taxista Claro En vez de Una vez por semana Como era Era novela diaria Yo no sabía Que la mitad Me tenía que ir Porque el segundo año Solita no arregló Se peleó con Alberto No sé cuál Yo dije ¿Yo por qué me tengo Que ir de la novela? Claro Me llamaron acá Bueno, qué sé yo Pero había ingresado En el universo migré Claro Que me había encantado Estaba feliz de la vida Y me llaman Porque en realidad Iban a llamar A una actriz de afuera Se usaba En ese momento, claro Viste, en los 90 Se usaba a los de Está volviendo todo Pero Digo, se usaba a los de Llamar chicas de afuera Actrices de afuera Y me venía y dijo No, es Carolina Bopalio Es Carolina Bopalio Es Carolina Bopalio Y así entre Y así fue La verdad que durante el rodaje Ni me di cuenta Claro Yo me pasaba todo el día En el canal Claro, ni salías Después me iba a mi casa Había que dormir Todo correcto Todo porque Hacer una novela No, no, no Aparte miles de horas De grabación y demás Pero ¿Cómo fue la primera vez Que lo viste A quien iba a ser tu galán Por tantas, tantas, tantas Tardes y escenas Y amores Al señor Raúl Taibo Sí, yo había hecho una novela Que protagonizaba Taibo Con la Colmenares Sí Que llamaba Pasiones Pero yo estaba hablando Con el señor Bocom Le mandamos un beso Está en Miami En la oficina de él Para el tema del contrato Y de repente Yo se lo cuenta Raúl Raúl me mira como diciendo No está bien O sea, no me acuerdo nada ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué habla señora? Y entonces se abre la puerta Yo miro Apareció Taibo Con un saco ¿Viste esos como De cordero y finito Esos que tienen como Color tostado ¿Te dijo Taibo? El tostado Sí Sus ojos verdes Y yo dije ¿Cómo voy a hacer Para trabajar con este hombre? Vas a poder nena Vas a poder No, no le dije nada Ah, 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 no No, olvídate Antes muerta Que el chista Olvídate Todas pueden Todas pueden Claro Qué fuerte ¿Y alguna vez Te pegaste una confundida? Digo ¿Con él no? Sí No ¿En serio? No Gracias a Dios No Porque no nos llevaríamos Tan bien como Pero con otros Sí Pero no Ninguno que era mi pareja Nunca ¿En serio? O sea, te enganchabas Con el que no hacía El amigo de tu pareja O otra cosa Claro, no Porque en realidad Viste que dicen todos Además con Ah, vos salís con Raúl Viste que a quien le empieza Como a hacer fuerza Quieren, quieren A mí también me pasa Si me engancho con una novela Ya quiero que los protagonistas salgan Que yo quiero creérmela completa Sí Pero lo que teníamos Con Raúl Que en realidad Ni hablar antes Que se grababan Muchísimas más horas Claro De las que se graban ahora Ahora está como más Organizado Digamos Bueno, ahora no hay novelas Pero no importa Digo En la época que había novelas Está como más organizado Yo lo que digo Es que uno no se enamora Porque se da un beso En la ficción Uno se enamora Por la cantidad de horas Que uno pasa De pegote Que después llegás a tu casa Y ves a la gente Que veo con vos Y decís ¿Quién es esta gente? Claro ¿Usted quién es? Tengo cupas ¿Usted quién es? Claro Yo hice mucha gira Y de repente volvía De esa gira así Y miraba a mi hijo La chica trabajaba en casa Y miraba y daba ¿Quiénes son? ¿Por qué me invaden acá? ¿Por qué me dice mamá esta criatura? ¿Por qué me dice mamá? ¿Quién sabe? ¿Quién lo dejó pasar? ¿Quién es esta...? Próxima Ay, zona de riego Ay, zona de riego ¿Nombre del personaje? Zona de riego Te cuento que Les voy a decir Por las redes Que está mal escrito En Wikipedia Porque es Marisol ¿Y acá cómo lo tenemos? Marisol Amor Entonces es Nochelet Mirá el Mirtín Fierro Mejor Big Show Internacional latinoamericano Pero por Dios Esto, Dios mío Cómo has tragado Azúcar impalpable, ¿no? Sí, te asustaste Lo que vas a decir Y las escenas con Gerardo Romano Que eran un poquito fuertes Contame de eso La cantidad de azúcar No sé, ¿qué hablábamos el otro día? Le digo, no Yo la cantidad de azúcar impalpable Y que además Cuando entra en contacto con el moco Claro Así, claro Sí Es un engrudo Pero expliquemos ¿Por qué no es que tenía una panadería Y había tortas de ricota? ¿Eran dos abogados? Digo bien Él era abogado Él iba como Cercando a mi viejo Que lo hacía Rani Sí Y supuestamente Lo último que iba a tocar Era la hija Sí En realidad El personaje era como Lanza 70 Sí Iba a pasar como La hija de Rani Y qué sé yo Yo dije Algo voy a hacer Me clavé los lentes de contacto No te puedo Me fui a la Londero En ese momento Metí las mechas hasta acá Coloradas Yo dije Por lo menos Si soy hongo El hongo adornado ¿Qué? Me van a tener que ver No estaba pensado Que tu personaje Tuviera el protagonismo No, para nada Era como en los últimos capítulos La miseria duraba tres meses Él iba acercándolo En la empresa En esto En lo otro La ex mujer Lo último que le tocaba Era la hija Y nos cruzaron Venía Gerardo con una moto Me iba a buscar Yo trabajaba en un gimnasio Y nos cruzaron Y nos fuimos en moto Y a partir de ahí Súbete a mi moto Olvídate Porque a partir de ahí Explotó Esa pareja explotó Y pasó a tener un protagonismo Que yo hice todo ese Muy bien Y valió la pena Era la época Pasó otra vez Facundo Arana Por acá Y hablábamos de esa época De las novelas Donde se mandaban cartas A los canales Claro Entonces imagino Todo el mundo Que la chica No se baje de esa moto Por favor No, que no se baje de la moto ¿Y escenas hot Cómo las tomaba mamá Irma? Muy bien Muy bien Había contestador automático En ese momento En casa Sí Los mensajes eran lindos Hija, te felicito Yo solía no atender Ah, ok Fijé demencia Sí Ah, no me interesa Y de repente era ¡Carolina! ¿Pero qué te decía? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le decía yo al contestador Al aparato Y ya no escuchaba Pero cómo me acabo de ver La publicidad No sé qué Y claro En ese momento Sí que el director Era Bertha Reix Que había sido el director De ella De un montón de cosas Que ellos hicieron juntos Y sabía que me cuidaba Como un padre Y todo Toda la historia Pero En ese momento Era mucho más naif La tele Sí Y yo de repente En un decorado Montada arriba Claro De Gerardo Romano Se veía toda la espalda Desnuda Y era Mi mamá era ¡Ahhh! Dios mío Pero mamá actriz En casa de Derrero Sí, pero mamá No hacía esas cosas ¿Y vos qué le decías? ¿Te importaba O no te importaba? No, sí, ya sabía Pero imagínate que era Fue un quiebre Eso nada De eso sí Me daba cuenta ¿Por qué? Porque era unitario Entonces el unitario Vos vas teniendo Como más el timing De lo que va pasando En la calle ¿Por qué la vivís Adentro del televisor? Te enterás ahora Básicamente Claro Con el tiempo Bueno, es que me enteré después Aparte no había redes No había nada Entonces me enteré después Cuando iba a un restaurante Y entonces Se acercaban Se querían sacar Me pedían un autógrafo Ahí Pero acá ya tenías Como el timing Yo no iba a perder eso Y en Digamos Para terminarlo De la El tema De la azúcar invaluable Es que Él La droga La iniciaban la droga Tenían escenas de sexo Escenas muy violentas Gerardo me paseaba Por los pelos Por todo el decorado Encima rápido Ponía almohadones así En la panza Y me pegaba patadas No, era una cosa Yo lo seguía Viste Me lo llevé con el pelito Y molándose los dos No, sí Cualquiera de las cosas Iba a quedar con las extensiones En la mano Claro Bien, bien que te pusiste extensiones El hongo decorado Iba a valer la pena Y entonces Ahí con el tema de la cocaína Era El azúcar impalpable Muy bien Zona de riesgo Exactamente Zona de riesgo Vamos a ir con unas hermosas videos Al hilo que están auspiciadas Porque Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 77 mil pesos el gramo de oro Leyva Joyas Muy bien, bien salílo con Carolina Papa Le vamos con la primera Es verdad que en una escena con Sebastián Estebanes Le dijiste apriete sin miedo que es trabajo Picadente ¿Y fue un problema? No ¿Cómo fue? Como un degenerado No Teníamos que hacer una escena fuerte Se llamaba ¿Cómo se llamaba? ¿Era Monocustodio? Un ciclo No, no, no Ah, no, era Infidelidades Infieles 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 Era un capítulo todo Ay, pero está como en Tarlipes Ahí lo estoy viendo Sí, claro Bueno, yo también Finjo Demencia también Ahí que no sé qué Yo estaba Arriba de él Otra vez Por una cuestión de plano Con Gerardo Romano La cámara tomaba de acá Para ver la espalda de la chica Como acá, viste Iba y venía la cámara Entonces, ¿qué hizo él? Él me tapa con las manos No sé Ese chico agarrado A mis petitas Allá Pero con alma y vida Que cuando terminó la escena Dice ¡Ah! ¡Ay! ¡Soltá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y cómo? Ay, perdóname, perdóname No me di cuenta No me di cuenta Es que yo no quería como que ¿Viste? ¿Es verdad que quedaron moradas? No, no, bueno No es para sacar No, viste cómo te va cambiando Toda la historia No, te va cambiando Ya todo Es que te las habías operado Recién encima, decían No, ¿qué me ha operado? La gente es mala Es que él lo dijo En un programa Dijo No, recién se había operado ¿Qué? Sebastián, por favor No, nada Ya te voy a ir a apretar a vos Andá a apretar Aunque no tengas operado Vas a ver como Si te gusta o no te gusta Me gusta No estaba recién operado, chico No Próxima Próxima A ver Esta me parece tremenda Dios ¿Cómo está la biblioteca De la casa de tu infancia? No, ahora está muy bien Gracias Dame Dame paranormal Dame data Dame paranormal Dame ovni ¿Qué pasó? Dame música ovni Pasó que yo estaba desarmando La casa de mi vieja Y en realidad esto Como la biblioteca era enorme Había libros por todos lados Ya había sacado Todo lo que había dentro De un vajillero Y empecé a meter libros Porque había que clasificar ¿Qué me quedaba? Sí, sí ¿Qué regalabas? Claro Viste, hay una En la Nusa En la facultad Hay un pedazo de la biblioteca mamá Argentores también Sí Porque hasta la baulera había Todos, sí, claro Libretos, libros Libros, libritos Y entonces yo había puesto En ese lugar Los que después se iba a poner en cajas Para donarlos Para regarlos Estaba sentada en el piso Y bueno Y entonces estaba revisando ¿Qué sé yo? Y de repente ¡Pah! ¡Ah! Me cayó un libro en la cabeza Tremendo Dije ¡Ay Dios! ¡Dios! Y entonces como mi vieja decía Que cuando falleció su primer marido Decía Basta de tirarme los libros Porque se rompen Y no sé qué Que decía Como que el fantasma De su primer marido Sí, como que energéticamente Como que le tiraba el libro Y decía Basta, basta con esto Y yo le dije ¡Ay mamá! Pará Le digo ¿Viste? Cargada Y entonces abro Y justo había una foto Y digo ¡Ah! Había una foto tuya Sonza Le digo Por eso Pero fue peor Lo que siguió eso ¿Qué fío? Yo ya ahí me cago todo Perdón Pasó algo peor Estábamos Ese día sacaban Todos los muebles Todo Un lugar que vos llamás Y te sacan todo Sí, sí, sí Lo que Yo ya no había regalado Mi mamá tenía un sillón gigantesco En el living Y entonces yo veía Que llevaban botellas de agua Botellas de agua Botellas de agua Para la escalera Para el lado de El ascensor Que está en la escalera también Digo Bueno Nada Yo seguía con El tema este Estaba con una amiga mía Bla, bla, bla Y entonces de repente Viene el dueño De este lugar Y me dice Mirá Disculpame Carolina Pero vamos a tener que partir El sillón Porque hace un montón Que están ahí Están ahogados Estaban ahogados Ya del calor Y de todo No pasa por la curva De la escalera Si no Te lo volvemos a subir ¿Qué? No mi amor Si yo este sillón No me lo voy a quedar Y digo Vos no te preocupes Es mamá Que no quiere Que no quiere que se lleve El sillón Mamá Dejá de joder Que tenemos Que se tienen que llevar El sillón Yo chao Partilo Chao Diez minutos Viene Blanco el tipo Me dice El sillón ya pasó Te lo dije Que era mamá No se quería Que se llevara El sillón Pero yo le hago Mucho de eso Le hablo ¿Te sigue pasando? ¿Le hablás? Sí Le hablo mucho Sí Le extraño mucho ¿Me extrañaste tu mamá? Sí ¿Qué es lo que más extrañaste? ¿Cómo era tu vínculo con ella? Porque tu vieja era Bueno Una mega estrella Y después también era persona Nosotras por ejemplo Mirábamos muchas horas de televisión Por teléfono Amo Por teléfono fijo Claro Claro Entonces horas y horas ¿Qué miraban? El bailando Poner Mirábamos Y entonces Yo la cargaba Porque ella tenía un decodificador Y yo no Entonces ella tenía como un delay Y digo No, acá está Santos Biasati Ponele Ya con otro tema Ya se fue Sí, sí, sí Terminó la programación Ay, Carolina, por favor Que se yo Dejate, joder Bueno, hablábamos Eso, programas de política Mirábamos ¿Un poco un homenaje esto De la carrera universitaria? ¿Sentís un poco como Haber tomado un legado? ¿O no? Porque la historia se repite un poco Digo, tu vieja Actriz Después en la política Vos sabés que yo En realidad Empecé la carrera Como he empezado Muchas Muchas cosas Que estudio Yo quiero que en la lápida Me pongan Ella estudió Claro Es fundamental Estudiadora Ni siquiera estudiante Ella estudió Estudiadora Tal cosa, sí Yo hice el curso Claro ¿Por qué? Bueno Entonces me metí Y en realidad me metí en la facultad Yo antes había hecho Artes combinadas Que es Jean Puan Es cine y teatro Y la verdad Que todas las cosas Cuando se terminan Las materias de cine Y de teatro Ya está Mirá si voy a hacer danza Giro No sé cuánto ¿Qué me importa? Ya fue Tengo un bagaje cultural Impresionante Me leí todo Y mamá siempre me decía ¿Por qué ella? Yo un día le dije Vos dividís al mundo Entre la gente Que tiene título universitario Y la que no lo tiene Sí Porque ella te decía Ponele Un abogado Mataba a la mujer Abogado Abogado La mató O sea ¿Qué abogado? O sea Hola Ella Claro Entonces ya cuando iba a decir Ponele No pero era Y ya Y ya se empezaba a reír Porque sabía Que yo le iba a decir Vos dividís al mundo Entonces me decía Dale Terminalo Te falta tan poco Me faltaba poco Pero me faltaba Sí, sí Había que sentarme No mamá No, no Bueno Me meto en esta carrera Empiezo Herramientas Que se Yo empiezo a hacerla Y en el devenir De hacerla En un día me doy cuenta Digo Pero yo ya hice Pero ¿Cuántas maté? Pero Él me dio cuenta Que me voy a recibir Y dije Me voy a recibir Voy a tener título universitario Voy a tener título universitario Lo voy a hacer Sí Estudié como una condenada Porque yo No había cursado los idiomas Claro, claro Entonces tuve que rendir Dos globales De portugués De inglés Con profesores particulares Más las dos materias Por cuatrimestre No, te quedaba poco Pero te quedaba mucho O sea Eran pocas materias Pero que te demandaban Un montón de estudios Claro, eran dos materias Y un seminario De verano 50 grados de calor A la sombra En la uva Hola Soplas así Claro Y entonces Me faltaba eso Y los dos idiomas Y los dos idiomas Implicaron que eran Tres cuatrimestres Podía haberlo hecho yo El global Entonces me puse profesor Estudié como una condenada Y logré el título Y la verdad Siempre eso lo decimos Me emociona mucho Me emociona mucho Porque mi papá me dijo Le voy a contar a tu mamá Que te recibís Imagínate Sí, claro Por supuesto Y era llanto puro Porque ella hubiese amado O sea, creo que hice Sí, sí, se lo homenaje Le haber dicho Voy por el título universitario Recién abrazas a tu papá Y tengo una pregunta acá Que me llamó muchísimo la atención ¿En qué? Moria La One Salió con tu padre ¿Cómo? Quedó todo Picadente Ruso Acordás Ruso, decir la verdad Ruso Quedó confuso el tema Nunca Nunca se entendió bien Porque los dos hacen Ja, 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 ja Sí Pero, ¿y? ¿Qué hacemos con la risa? Sí o no ¿Entró? ¿Comió o no comió? No, porque lo que pasa Claro Claro Aparte de trinqui-traca ¿Viste? Claro A cualquiera de los dos Se le cae en la llave Que le vayan pateando A la puerta ¿Cómo la ves de madrastra, Moria? Y entonces yo empecé a decirle Ay, de madrastra En ese momento mi hijo Todavía no se había separado Y vivía Una loca que no te puedo hacer Y entonces yo decía en el programa Ay, vos sí me va a encantar Vos tenerte a vos Vos tenés una gana de sacarte A la madrastra que tenías Y entonces me va a encantar De madrastra, qué sé yo Y después mi papá decía No digas eso Porque viste Claro, después el quilombo Lo tenía él Betty se enoja Carolina Me encanta Se enoja, qué sé yo Parece que él le invitó No sé dónde Que fueron a una cena Todo confuso No se sabe qué Ahora ya no Porque moría Está comprometida Que no, que no sé qué Sasa 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 Quedó todo Leyenda urbana Leyenda urbana Y me encanta Vamos a conocer el disco De la vida de Caro Papaleo Que por supuesto está auspiciado Con Sancor Seguros Asegurate esta temporada Y día al máximo Accede a promociones especiales En esas coberturas Que estabas buscando Además de un descuento adicional Por adherir tu póliza Al débito automático De Banco del Sol El banco digital De Sancor Seguros Ingresá a SancorSeguros.com.ar Barra verano Y conoce todos los beneficios Que tenemos para vos Un planeador del verano Tiene todo controlado Y si algo sale mal Tiene Sancor Seguros El plan que necesitas Cuando las cosas No salen como las planeaste Con Sancor Seguros Tu verano está en nuestros planes Muy bien En el día de nuestra invitada Ha elegido varias canciones Que marca momentos especiales De su vida Así que Juan Piquerido Señor director Primer tema por favor A ver 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 Esa correa hay que hacer Estás muy Rafaela Al teléfono espero Que llames tú Así Estás muy fina Muy fina ¿Por qué Rafaela Carrá Con este temazo En el disco de tu vida? Y porque Rafaela Carrá Nosotros volvíamos Del colegio en micro Y hacíamos competencia En el fondo del micro ¿Quién imitaba mejor? Yo fui al colegio de mujeres Así que Sí, iba a decir Sí, sí Sí, no era mi colegio Entonces Entonces Pero no, no Ahora ya no es más Claro Es mixto Pero como todos los colegios Lenguas vivas Entonces atrás No sentamos Entonces era como el jurado Sí En el fondo De los asientos Sí, sí, sí La que hacía de Rafaela Sí, en el pasillito En el pasillito Obviamente Muy seguro Sí Divino Por eso divino La frenada Y sabés que O sea Hola, hola ¿Qué tal? Sí, sí ¿Qué le pasó? No golpeó la nuca Y la quedó Entonces Muy seguro De todo Y así seguro Nosotras decíamos Y bueno Nos puntuamos entre nosotras Más o menos ¿Te salía bien? Sí Yo la amaba Rafaela Carrá La amaba La amaba Dios mío Cuando me enteré Que falleció Dije Ay no, no, no Rafaela no ¿Era difícil Ser hija De tu viejo Un periodista Tu mamá Una actriz Súper reconocida ¿Lo sentías? ¿Sentías alguna diferencia En el colegio O no? No En realidad Porque cuando yo entro A primer grado No te olvides Que cuando yo estoy En segundo grado Llega la dictadura Claro Y fue lo de tu viejo Y entonces Fue lo de mi papá Primero que Tuvo todo ese año Preso en diferentes lugares Me mató Porque ayer Nos encontramos en la marcha Con un nieto De Cafiero Y entonces Que tenía A su hijo A su vez Subido Y entonces le dice ¿Ves? Él Estuvo preso Con tu bisabuelo Y yo decía Ay no va a entender La pobre criatura Le van a arruinar La cabeza Es como si fuese Bueno fueron al colegio juntos No acá estuvieron presos juntos Claro Y entonces Yo a mi mamá No la agarro tan actriz ¿Entendés? Y se tapa Yo no la agarro Y en el colegio El tema era Que Que era Estaba Power Estaba Power Rangers Mi mamá me dice Pero yo la verdad No se ve que eso Mi memoria selectiva Eso Yo me acuerdo De todo Pero eso No me lo acuerdo Que si me preguntaban Tu papá Donde está Que se yo Viste Esas cosas Que después Escuchan en la casa Exactamente Bueno Me encanta Me encanta Haber arrancado El disco Con Rafaela Vamos al próximo tema Que está auspiciado Zona libre De liendres Y piojos Especialmente formulado Para chicos De 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar A piojos y liendres Eliminándolos Naturalmente más rápido Zona libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona libre Es no tóxico Seguro Y 100% efectivo Puede ser un gran campeón Jugar en la sección Y no tienes un poquito Y no tienes un poquito de amor Para dar Adolescencia 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 Claro Y cómo era esta adolescencia, Caro Y esta adolescencia Era una adolescencia Yo era, la verdad, buena Como la haciatada Sí Después, sí, sí Después me volví La vida me reveló un poquito Pero era También iba a colegio de mujeres Entonces, viste No había esta cosa Ni de salidas No salías Ni de recitales Ni de nada Era disco Sí, en casa Obviamente Claro, claro Pero, no, no Era, iba al colegio Empecé a estudiar teatro Cuando, ponele Empecé en la escuela Que se pone mi mamá Justamente porque no trabajaba Entonces se pone La escuela de teatro Yo empiezo a estudiar Ahí los sábados Con otro profesor Pero después Cuarto y quinto año Claro, cuando hay Segundo y tercer año En teatro El primero es medio filtro Pero segundo y tercero La gente trabaja Exacto O sea que había que ir Tarde Sí Y entonces mi papá me dijo Vos, acá Hacé lo que quieras Estudiá lo que quieras Pero vos al colegio Tenés que ir Sí o sí No podés faltar Y me levantaba Hasta los días de paro Y me hacía ir al colegio Y le digo Papá, voy a estar yo sola Están de paro No importa Vos vas igual Así que tuve que ir A rajatabla Y empecé a estudiar teatro Pero hay noviecitos Cuando empiezan a aparecer Noviecito Quince Quince ¿Y de dónde los sacabas? Yo siempre pienso Se los que iban a un colegio De mujeres ¿Dónde los conocías? No te veas No te veas No te veas No te veas No me hacía así No había Tinder No había Instagram Data vos, querido ¿Qué te crees que había? ¿Cómo se llama? ¿Quién era la plaza? Tinder Claro, Tinder ¿Dónde ibas? ¿Ah? ¿Pero por qué tanto misterio? Era una cosa ilegal No, no ¿A dónde ibas a che? A lo de la ¿A lo de quién? A lo de quién Con la supa de impalpable No, no Por tan chiquita Salgo de acá mejor El próximo tema Está oficiado Se viene el mundial Del queso justito Este es para que me cuente La anécdota, mira Y en el puente Lo celebran Con seis días De descuentos increíbles Hasta el 27 de marzo 30% de descuento En quesos fraccionados Seleccionados 25% de descuento En todos los quesos duros Y semiduros Y 20% En todos los quesos blandos Para aprovecharlos Sumate a Cliente Felices El programa de beneficios Del puente Ingresando a Clientesfelices.lacteoselpuente.com.ar Ya sabes Ingresá a Clientesfelices.lacteoselpuente.com.ar Registrate Y empezá a disfrutar Si sos un cliente feliz del puente Del 22 al 27 de marzo 30% de descuento En quesos fraccionados Seleccionados 25% en todos los quesos Duros y semiduros Y 20% en quesos blandos Registrate Ingresando a Clientesfelices.lacteoselpuente.com.ar ¿Por qué María María No olvidate Hay que darle una patada en el pecho Al ruso no puede hacer nada ¿Por qué este tema En el listo de tu vida? Mirá Elis fue un personaje Muy importante En la vida nuestra Cuando mi viejo Se tiene que ir afuera Después de todos estos eventos Que se tuvo que ir afuera A trabajar Se inventa una profesión Que yo digo Como mis viejos Se cruzaron en realidad Porque mi viejo Hacía política Entonces estaba En política Y después mi vieja Se cruzó la política Y mi viejo Se hace productor Había sido el secretario El jefe de prensa De Isabel Del último gobierno de Isabel Exactamente Entonces Bueno Estaba Ella Ella cuando la conoce A Elis Porque primero Mi viejo va a Brasil Hace toda una La misa criolla Lo estafan Porque viste Al no saber Viste Bueno Recién empezar Y que se yo Y además en algo nuevo En un país nuevo Se empezó a producir Claro Se inventó el trabajo Claro Empezó a producir Y entonces La llamó a mi mamá Y le dijo Que vendiéramos el auto Que era lo único Que había en la casa O sea El auto Para poder pagar A la gente Allá Todo mal Cuando la conoce Elis Esta canción En realidad Es de Milton Nacimiento La conoce Elis Ella Lo ayudó mucho A presentarle A todos los Grosos Que después Laburó con todo Neymato Groso Milton Con todos los Grosos De allá De Brasil Y fue gracias a ella Vino a la Argentina Aparte Cada vez que venía De Argentina Ahí lo metían preso En el aeropuerto Te lo demoraban Para hacer Que la gente Que creyera Mira el productor Va preso Pero como También había dictadura Allá en Brasil Ellos entendían Y ella Hasta lavó Los platos En mi casa En un almuerzo Significó mucho La noticia De su fallecimiento Fue un día De mi cumpleaños El 19 de enero En los 80 Y bueno Cada vez que Escuchamos Escuchábamos Con mamá María María Cantado por ella De repente Sin programarlo Decía Vamos a tener Una buena noticia Porque Liz Mandó Entonces a mi Siempre me quedó Como un buen augurio Exactamente Escucho esta canción Es como que viene Una buena noticia Me encanta Hermosa historia Estamos acercando Al final Del disco Del hermoso disco De la vida De Caro Papaleo Vamos a ir al último tema Que también está Auspiciado Estás pensando En potenciar Tu bienestar Estás pensando En el Sport Club Asociate ahora Y acceda a más de 600 sedes En todo el país Una plataforma digital De entrenamiento Asesoría online Y nutrición Espacio de entrenamiento Al aire libre Más de 7000 beneficios Exclusivos En las mejores marcas Descárgate la app Sport Club Y conoce más Sport Club Bienestar Donde estés ¿Por qué por debajo De la mesa Del Rey Sol Luis Miguel? Este tema Era el corte El video Mientras yo estaba embarazada De mi hijito De Matías Que tiene 25 Y entonces yo Acariciaba la panza Y decía Vos tenés que ser Como Luis Miguel Vos tenés que cantar Vos tenés que ser así Y yo durante muchos años Le hice creer Que Él tenía los dientes separados ¿Por qué le dijo? No Porque le había salido Porque yo Le acariciaba la panza Y tanto le dije Claro Vos tenés que parecerte A Luis Miguel Hasta que vi una foto De mi papá Y ahí se rompió Todo el hechizo Porque mi papá Ya tenía los dientes juntos Pero vi una foto Más de joven Y se dio cuenta Que no Que era Elijo creer Elijo creer Me encanta Tengo para darte Un regalo hermoso El disco De la vida De Caro Papá Leo Tiene que tirar De la piola Señorita Y rompa 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 A ver 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 Se dieron cuenta Que lo dio una voz En el teléfono Como que ya me venía Ya te venía Mira esa cámara Esa cámara Lo mostramos A ver Acá Vamos con un... Yo te iba a montar un musical en este corte. Así que no te majes que lo que viene te va a dejar la boca... Mandí bola balcón, diría Morián. No te majes que ya venimos. Ah, yo pasé hace poquito a Quinto. Che, Dante, ¿es verdad que te ganaste la camiseta? Sí, sí, la tengo. ¿Cuál? ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de catar? Sí, acá tiene una mancha y acá tiene otra más grande todavía. Le dijiste a tu mamá que ella no se lava, ¿no? ¡Vamos! En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles. Pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Enterate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mirá que te lavo. Tu antitranspirante irrita tu piel. Proba el nuevo Dab Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Vos generosa. Vos egoísta. Vos cocinando. Vos cocinada. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial. Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Bienvenida a la noche más tranquila. Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles. Cada uno. A veces es simplemente convencerte de seguir. Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo. Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas. Supradin es ir más allá. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Logra cosas más grandes cada día. Renault Quid e-Tech. 100% eléctrico. 298 kilómetros de autonomía. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. Como mal aliento. Retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa. La principal causa del sangrado de encías. Proba Parodontax Complete Protection. Parodontax. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber el tranqui. ¿Cuándo salimos de África? ¿Por qué tenemos un cerebro tan grande? Las respuestas a estas y a otras preguntas en una obra indispensable. Salvat presenta Evolución Humana. Para descubrir quiénes somos y de dónde venimos. Primera entrega a la Eva Africana por solo 2.100 pesos. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de catar? Mirá que ella no se lava, eh. En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mirá que te lavo. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss corporal. Cuidar la piel toda la vida. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido. Con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno del mundo. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus. Que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería. Viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere. Pará, pero acá hay algo raro. ¿Vos no sos uruguayo? No me queme. Elegí el precio en Quilmes.com.ar Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles. A veces es simplemente convencerte de seguir. Hoy abrimos, chicos. Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo. Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas. Supradin es ir más allá. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. ¿Trajiste las nuevas aladillas picantes? Sí. Mira ahí. ¿La probaste? Que nada, frene tus ganas de picante. Prueba las nuevas aladillas. It's your thing. Do what you want to do. It's your thing. Heineken. Cuando elegís Ayudín Ropa, llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles. Dejando tu ropa como nueva en cada lavado todos los días. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el experto quita manchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en el app Mi Personal Flow. Personal. Conexión total. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te la vas a poder sacar de la cabeza. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido. Con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno del mundo. 9-11, ¿cuál es su margen? ¡El chori, el chori, el chori! Ya dijo, chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la digestión ácida. Uvasal. Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís a Yudin. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en a Yudin. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Bueno, a ver, ¿qué querés saber? ¿Por qué te escapaste? Somos familia. Una idea muy particular de mami india. ¿Quién es este bebé? Miráme y decí. ¿De cuándo es esto? ¿Qué creías que iba a pasar cuando yo me enterara de la verdad? Jesús te necesita. Y vas a ir con ella. Vas a ir con ella hasta el final del viaje. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida te divierte y me excita. ¡Banamá! ¡Sushain, bro! Mañana, a la tarde con Karina. Historias reales que superan a las novelas. Mañana, 16.15, solo en América. Un último bloco de noche al Dente. Carolina Papaleo, la Venen, yo adivino el parpadeo. Jueves 21 horas en el Teatro Buenos Aires. Las entradas por Platea.net. Y el 6 de abril agregó función en Uruguay porque agotó la primera. Con SOS nací mujer en el Galpón de Montevideo. Una sala hermosa. Voy a hacer una masterclass. Es una masterclass que claro también. El 4 de abril. 7 de abril. 7 y 14 de abril. 7 y 14. 7 en Cava. En el Palacio y el 14 en Córdoba. Tomé agua. Todo, todo. En Cava y después me voy a Córdoba. Tenés que descansar y ¿sabés qué es muy importante? Que aproveches la semana del colchón en Canon, Caro. ¡Ay, por Dios! Tenés 30.000 pesos de descuento, perdón, de regalo para comprar tu colchón en los puntos de venta Canon de tu barrio. Aprovechaste el 27 de marzo para usar el cupón y empezar a disfrutar tu nuevo Canon. En la semana del descanso elegí Canon. Consultá bases y condiciones en Canon.com.ar Yo disfruto en mi Canon. ¡Bravo! Cada día es mejor. Leo como en Minoseries. Siempre es Canon mi colchón y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Muy bien, muchísimas gracias a los chicos, mis amigos de Black Music por acompañarnos siempre con todos los instrumentos para el programa. Te va a llevar un mail, arroba mi espíritu libre Rosé, el vino espumante extra de Rosé, mi amiga Pame David, que los podés conseguir en arroba elenicagroup. Muchísimas gracias a los blancos por vestirme hoy. Caro, un placer haberte recibido. Sos hermosa, sos talentosa, sos una reina. Todo el mundo a verla. Con Yo adivino el parpadeo, esta actriz maravillosa de cuando uno la ve, se le llena, se le llena, se le llena el corazón y la mete de recuerdos maravillosos. Mañana acá en vivo, Katy Full Up en Noche al Dente y como te digo todas las noches, sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Los amo. Hasta mañana.